¿Qué es el doctor Ricardo Javier Zoria Galvarro Villegas? ¿Quiénes sacó de su colegio privado y los inscribió en un fiscal? José Ricardo Zoria Galvarro Guerra ha propuesto desistir de su denuncia en mi contra si yo le cedo el derecho propietario de mi casa. La denuncia por violencia física y psicológica ha sido desestimada. Aquí no existe ni siquiera una violencia económica ya que no existe el poder del doctor en contra de su esposa que hubiese menoscabado o privado, limitado o disminuido con la finalidad de ejercer algún poder que esté más allá de la mujer. Por lo tanto, ni siquiera esta denuncia tendría sentido de existir ya que nosotros con los descargos económicos que se han realizado estamos demostrando que no existe absolutamente ninguna disposición de dinero, de recursos que hubiesen provenido de la esposa del señor Zoria Galvarro ya que en definitiva quien prácticamente ha venido administrando los recursos económicos ha sido justamente el hijo del doctor Zoria Galvarro y no así en ningún momento el doctor Zoria Galvarro de manera indiscriminada, irresponsable ha manejado esos recursos, más por el contrario siempre ha tenido un comportamiento como buen padre, como buen esposo y lo único que han hecho es alejarlo justamente de sus dos hijos menores con la única finalidad de administrar esos recursos de manera irresponsable como lo está haciendo el hijo del doctor Zoria Galvarro. El hermano mayor con la única finalidad de perjudicarlo a su señor padre, cosa que no es correcto y que además el Ministerio Público también tendría que velar por el bienestar, la Defensoría tendría que velar por el bienestar de esos menores. No hay violencia física, no hay violencia. Yo vengo aquí a hablar, más que nada quiero pedir justicia porque no es justo que estos niños estén en la indefensión, son mis primos, a ellos siempre los voy a considerar mis primos, Javier y Gabriel, yo los amo muchísimo y no estoy aquí y ver que ahora esté hablando de esta manera me asusta muchísimo y me duele tanto porque yo lo quiero muchísimo y lamentablemente es muy difícil tener que llevar esta lucha tan públicamente.